Por siempre y para siempre en tu corazón Ahora no voy a salir, al baile no voy a ir Solo me voy a quedar, porque estoy chihuahua Para cerveza no hay, con cañacito nomás Le he dado todo mi amor, y me he quedado chihuahua Chihuahua, me dice la gente chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, ya está mi compañero Chihuahua, chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, no hay cual marito Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, así es mi destino Chihuahua, chihuahua, un día tendré Ahora no voy a salir, al baile no voy a ir Solo me voy a quedar, porque estoy chihuahua Para cerveza no hay, con cañacito nomás Le he dado todo mi amor, y me he quedado chihuahua Chihuahua, chihuahua, me dice la gente chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, ya está mi compañero Chihuahua, chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, no hay cual marito Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, así es mi destino Chihuahua, chihuahua, un día tendré Música Chihuahua, chihuahua, me dice la gente chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, está mi compañero Chihuahua, chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, no hay cual marito Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, así es mi destino Chihuahua, chihuahua, un día tendré Música Solo éxitos con Mixer Max Música 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 Música